¡Wiii! Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás ¿Y lo dice alguien? ¿Dónde coño está? ¡Hola! ¡Ah, míralo! ¿Y cómo sal? ¿Y cómo llegáis? ¡Ah, por aquí! ¡Ahí! Vea, de los creadores, te mandé por WhatsApp lloriqueando básicamente Porque iba a tener mucho trabajo, ahora tengo tres canales Tres, sí, tres De los creadores de... Literalmente le dije a esta buena dama Buah, es que tengo muchísimo trabajo Buah, es que, joder, que agobio Buah, es que no sé qué Buah, es que no sé cuánto Y... Y cinco minutos antes de empezar directo Recordando lo que me dijo una persona Y viendo que realmente funcionaba, dije Pues me hago tres canales Eh... ¿Lo quieres por escrito? Estupendo La idea es que me ayudéis a conseguir los artefactos que hay en las ruinas Y que os hagáis llegar al comprador Sin objeto... Sin objetos, no habrá oro Os pagaré por cada objeto, así que... Conseguid cuanto podáis Y mucha suerte si intentéis vender estos objetos por vuestra cuenta Ok, Estel... Como te digas quejar... Dímelo a la cara, venga Dímelo a la cara Venga, venga Dímelo Porque me va a quejar y mucho Pero te lo puedo decir Estelian Me llevo quejando... Desde que me conoce ¿Por qué? ¿Por qué no paro? Porque en verdad me gusta Voy a abrirme la puerta Te abro la puerta, eh Joder Vale Osea, te lo puedo decir este hombre Me llevo quejando yo De... De la creación de contenido años Como si me importase realmente En plan... Yo problema problema no tendría Eh... ¿Qué coño? ¡Yey! ¡Adiós! ¡Buah! ¿Sabes que me he hecho una herida aquí? Para lavarme los dientes ha sido la polla, eh Me he hecho un daño Vamos, me... Me he acordado de... De... De todo el mundo Por respeto... Por respeto... No estoy ahí ahora Jejeje... Si, ¿no? Eh... Se... 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 Seguro Pero que si no... Flipa ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Engranate! ¡No, no, no! ¡Suelta eso! Y encima esto pesa ¡Coño! ¡10 kilos! ¡Toma por culo! ¿Para qué te haces heridas? Pues yo que sé ¿Pasó? ¿Ocurrió? ¿Y en qué momento? Pues buena pregunta Bueno... Yo cuando me aburro... O sea... Esto... Eh... No, no me escondo... Eh... Me la paso mordiéndome el labio todo el puto rato... Y no va en broma, eh... En plan... A lo mejor estoy... Eh... Editando cualquier cosa... Estoy... Es una costumbre que tengo desde hace años... ¡No! Así que seguramente de una de estas... Mordi... Dice... Carramión... 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 ¡Oh! Eh... Espérate... Me hago dar cuenta... De que... Habrá que ponerle bozal... Más de una persona le gustaría... Las cosas... Las cosas... Las cosas como son... Porque hay veces que suelto cada perla por la boca... Que... Que es en plan... ¡Que alguien lo calle! Chica... ¿Tú qué te has imaginado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sé qué? Mira, porque estoy en directo... ¿Por qué sé qué? Procuraré que sea rápido... Chica... ¿Por qué sé qué? ¿Qué estás imaginando? Yo estaba imaginando... El típico bozal este... Para que no hables... Bueno, el típico de perro... Para que no ladre... Mejor dicho, pero... Y yo... ¿Entonces? ¿Y ese qué? ¿A qué venía? Pero si me conoces... Y sabes que yo no me callo una... Coño, hola... A lo mejor tenía que matar primero a esta... Claro... A más de uno... Le gustaría... Y verdades... Porque más de uno... Pagaría por que me callase la puta boca... Así que... Lo mantengo... A más de uno... Le gustaría... ¡Qué tenes que hacer! Comente-mi... Ranger, pues... ¡Io! Eso no es la La mierda esta La El batido este de Es que no sé de qué Me marca es Si no la quiero liar Es que me suena mucho El nombre La bebida santa De Estados Unidos Creo que tengo Creo que tengo Todavía más dudas Que antes No sé cómo lo has conseguido Vale ya Sí Entonces sí Es la que yo te decía La que había mucho meme Porque es Jodidamente azucarada No le ha dado tiempo A celebrar la victoria Y ya estaba muerto No le ha dado Vale ¡Ay la madre que te parió! Mira yo No ahora es por a coñas Yo bebo Un traguito de esa Y posiblemente muera Pero literalmente No, no, pero que yo no hablo en broma Que a mí Que a mí el azúcar Me mata Me deja en el sitio Ah bueno La original Sí que tiene Bastante azúcar Pues visto así Tiene buena pinta Que rico Que miedo doble Yo viendo Yo viendo El original Diciendo Si bebo eso Me muero Tú no bebes Ya está Como el lobo Se muere Si bebe Pues no bebe ¿Que? Si es que no puede ser Estaré guapo No todo el mundo podría decir que el diablo es el de Second Witch Eso es verdad Solo tengo un intento ¡Ah! Está bien ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Ea! No hable de eso en Twitch Que Twitch se pone tenso Que Twitch se pone tenso Que Twitch se pone tenso Ya ni de historia se puede hablar ¿Y esto? ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! Espérate ¡Suscríbete! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.